¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Muy concentrado, te veo con el teléfono. No, porque no soy muy bueno para esto, en realidad soy muy malo. Y quería pasar del texto de lo que vamos a hacer. ¿Lo tengo? ¿Me llegó? Bueno, me llegó con el sonrital. Apresentamos todo de... No, no, pero aquí lo tenemos. Fundación Cieso, como todos los martes, aquí en modo directo, para hablar, en este caso, de la situación del Consejo de la Magistratura. Recordemos que se está debatiendo en el Congreso, que ya tiene media sanción en el Senado de la Nación. Bueno, yo el artículo... El grupo del observatorio, el primer análisis es darle identidad al Consejo. El Consejo pertenece a uno de los poderes de la República, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. Y en la sección tercera, la Constitución habla sobre el Poder Judicial. Dentro de ese Poder Judicial, el artículo 114, habla sobre la Constitución y las atribuciones del Consejo de la Magistratura. Primer dato, entonces, es uno... Integra uno de los poderes y que es independiente al Legislativo, independiente al Ejecutivo. Y entre sus atribuciones es nombrar a los jueces y fiscales de la República, nombrarlo a través de concursos públicos. Hemos escuchado, visto, leído, de que en muchas ocasiones el peor calificado fue finalmente designado, tanto en jueces como en fiscales. Puede remover a los jueces y a los fiscales el Consejo de la Magistratura. Este es el gran temor de los otros poderes que puedan estar removiendo a algún amigo. Y entonces, es clave como... A un enemigo. A algún amigo o enemigo, claro. Entonces, cómo está constituido, cómo está integrado, puede ser a favor o en contra. Nunca piensan en la independencia. Piensan siempre en el poder... Si me van a perjudicar o no me van a perjudicar. Y después, y tan importante como lo otro, administra la justicia. Es decir, es el órgano que le paga a los jueces, y que le paga a los fiscales, que renueva o remueve. De manera que es un poder independiente de los otros dos. A fines de diciembre, después de muchos años, y esto hay que decirlo, la Suprema Corte dijo, ah, la ley que hoy rige el Consejo de la Magistratura es inconstitucional. Se comieron algunos años, si no me equivoco, 16. Sí, como casi todos, ¿no? La ley es una vergüenza. Como casi todos los temas de la Corte, ¿no? Años y años y años. La ley, claro, 2006, si no me equivoco, es la ley. Cristina siendo senadora, Kirchner siendo presidente, saca esta ley que reduce la cantidad, pero sobre todo, y lo más importante, modifica la Constitución, la integración. Y en esa modificación viola expresamente lo que interpreta el artículo 114, que este Consejo de la Magistratura tiene que estar alejado de cualquier preeminencia de los otros poderes, porque precisamente de lo que se trata de buscar el equilibrio. Bueno, y... A partir de ahí... Comienza la discusión por la... Viene la historia. Claro, por la nueva integración. Claro, la Corte dice, la actual integración no sirve, es inconstitucional, tienen que generar un nuevo esquema. Dice dos cosas. Sí. O vuelven al esquema anterior o hacen una nueva ley. Exacto. Ir al esquema anterior, eran 20 integrantes, presidente de la Corte. El presidente de la Corte, que es lo que rigió del 98, del 99, de la vigencia de la Constitución Nacional hasta el 2006. De aquellos 20, quedaron en 13, y ahora el Senado, manejado por Cristina, y lo digo así porque esta es la realidad, termina produciendo una ley con dos o tres votos de último momento, porque no se sabía... Llegaron los 37 justo. Llegaron, claro, al número mínimo necesario y saca una ley en donde, en lugar de 13, son 17, pero no solo que no preside el Consejo, el presidente de la Suprema Corte, sino que ni siquiera integra ningún miembro. De todas maneras, hay plazos fatales, y los plazos fatales vencen los 120 días que había dado en diciembre, veces el 15 de abril. obviamente la Cámara de Origenes del Senado pasa a diputados... ¿Y allí están los votos? Y ya... No, no, lo que no están son los tiempos. Claro. Porque ya el presidente del bloque, del Frente de Todos, ya dijo que no dan los tiempos. Entonces, ¿cuál es la especulación actual? De que los legisladores le pidan prórroga, consejeros de la actual conformación están tratando de integrar un reglamento que por lo menos, mire qué importante, sigan cobrando los sueldos, que se paralice el Consejo... ¿Y la misma Corte no puede crear una prórroga de eso que comunicó? La Corte tiene atribuciones para hacer eso, pero también tiene atribuciones, y es otro de los datos que quiero comentarte, es que después de Semana Santa, el presidente de la Corte se haga cargo del Consejo, asigne los consejeros... Vos como periodista sabés que durante todo este tiempo ha habido nombramientos de los consejeros que van a integrar el Consejo. Sí. Están todos buscando, del Colegio de Abogados, bueno, de todos los sectores, menos del Congreso, porque también está integrado por representantes, diputados, senadores. Menos eso, todos los otros están designados. ¿Sería como un interinato dentro del Consejo de la Magistratura? ¿Para decirlo de alguna manera? Mientras se resuelva la ley. Claro. Mientras se resuelva la ley, dentro de las cosas que se dicen, de la incertidumbre, que sigue siendo el gran término que nos domina desde la pandemia... En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Claro, pero está claro que la crisis es política. Claro. Y la crisis política nos lleva a una sucesión de otros hechos muy desagradables para la gente, lo más problemático es la economía. Así que también tenemos la posibilidad que a partir de la semana que viene el propio presidente de la Corte termine armando, asumiendo aquella ley original del Consejo. Bueno, vamos a suponer que se constituye este Consejo de la Magistratura para afrontar este tiempo donde no hay ley. Puede funcionar un mes, dos, tres, lo que sea. Llega la discusión en diputados, la media sanción que falta. ¿Están los votos para aprobar lo ya sancionado en el Senado? En principio no estarían. En principio no estarían, pero no estarían. Porque una vez, cuando había terminado la elección y me preguntaste algo y yo te dije, la bola de cristal, en este país puede pasar cualquier cosa. Bueno. Si tampoco lo tenían en el Senado. Claro. Y si no están, vamos a suponer que no están, ¿cómo sigue funcionando el Consejo de la Magistratura? Como ya lo interpretó la Corte. Porque la Corte cuando dice inconstitucional o vuelven como corresponde, o sea, a los 20 miembros. a lo que dice la Constitución. Claro. O sea, tienen, o todo lo que hagan es nulo. O sea, que corremos el riesgo de que el Consejo pase a ser un órgano del Estado insulso. Que lo que hagan no sirve a nada. No busques las respuestas ahora, Martín, permítime. Sí. Hay que esperar porque estamos en incertidumbre. Claro. Exactamente. Vamos a ver las negociaciones y lo que pasa dentro de la Cámara de Diputados. De negociaciones, fundamentalmente. De eso se trata. Gracias.